En Age of Empires ya has superado todos los desafíos, conquistado a todos los enemigos, creado una civilización esplendorosa y llena de gloria. Ya es hora de explorar nuevos territorios y de expandir tu glorioso imperio. Por desgracia, tu nuevo vecino tiene otros planes. Bienvenido a Roma. Age of Empires Expansion The Rise of Rome Prepárate para una nueva era de dominación mundial. ¡Gracias! ¡Gracias!